Hola chicos y chicas de Free Story Roma, ¿cómo están? Y como ves el título hay otro Asalto Master Pero antes, hoy día viernes, tenemos pues Epic Ops, hasta el día sábado Luego el domingo están Legendarios y Únicos Con dos intentos para los Legendarios Y un intento para los Únicos Yo veré por cuál tiro, el que tenga más ADN voy a tirarle De todos estos, no va a utilizar tragodices Porque me falta desbloquear Ahora, el Asalto Master no lo he visto Así que no sé qué tan potente ha de estar Otra cosa, también están invitados a la Alianza Que estamos aceptando miembros No sé cuántos entran o entran, 50, así que faltan 40 Ah, y todos son astutos ¿Cuánta vida tiene el Micro Raptor? Vida tiene... Dos... Dos mil Dos mil de vida a nivel 30, ¿cuánto baja Rexy? Ay, si me saco un crítico, si me la bajo Mi Agente Erics, de ley Bumpy Molok Y si es posible Tilakonix, porque Scaramuza Puede Con a todos los oponentes Busquemos uno más fácil de desbloquear Mmm... Opinimos de eventos, así que no ayuda mucho Pero la devastación astuta del grupo es... Fuertísima Además que se para curando todo el rato al desgraciado El único problema acá sería Raptor Que tiene un ataque monstruoso de... Y tres mil setecientos Ni mi Rexy soporta ese golpe No Le falta doscientos de vida para que resista El Micro Raptor tiene ataque triple y ataque doble Y el Agente Erics, pues está más... Es más débil de todos, creo Preparate porque la vas a pasar mal Porque te voy a pegar un baile morboso No vas a saber ni dónde estás parado Y te digo Vas a perder toda la autoridad que te queda Back de vacío y de vacío con retraso El primero va a ir a Rexy porque la mayoría de personas tienen a Rexy Además que la puedes encontrar en donde sea El Tilaconex, no creo porque todos son astutos Van a quitar el aumento de ataque ¿O no? Devastación con retraso Demora dos turnos Remora un turno No, demora dos turnos y estará listo Así que Puedo con Escaramuza Y claro, Blue Digo, el Raptor te baja el daño nomás Tilaconex Este, y en vez de Bumpimolok Porque es un... Sus componentes son de temporada El Segnoraptor El Segnoraptor sería porque el Microraptor es... No es de vento, ¿verdad? Sí, el Microraptor se encuentra rápido El Tericis de vento, creo, si no me equivoco O mi querido Anurognathus Que con él también la puedo hacer Que es de ventos El Anurognathus que tengo está... Tocho, aunque la vida es muy poca He optado más por velocidad y ataque Porque el golpe doble es enorme, hermoso Y hago un Monteral Anuno... Anuno... Anurognathus Y ver cómo sale Y no estoy dispuesto a pagar 200 billetes Para desbloquear de vuelta Así que pierdo No voy a empezar con... No voy a empezar con Rexy Porque sé que va a salir el Raptor Y estoy muy en el daño reducido Así que voy a empezar con el Argenterix Y me saldrá el... El Arqueopterix Su padre Soy más... Ah, cierto, soy más veloz Porque tengo el... Porque tengo el... Se me olvidó que... Se me olvidó... Que ando jodido Porque tiene mucha vida Y yo tengo muy poco ataque Un meter el crítico Luego el ataque de bandadas Luego el esquivar Luego el daño reducido Luego el ataque de bandadas El esquiv... Se puso crítico también el Bastard Ya me baja uno Por si acaso Con este bajo otro Y luego el esquivar Lo malo es que me va a poner daño reducido seguramente Pero con que tenga esquivar Yo bien Pero también se pone esquivar Es que este es el problema En este caso hubiera puesto el Ankylodactilus Wow, el Arqueopterix Va a pasar o no ¿Saben qué? Le voy a bajar el daño Es más importante que no tenga daño Gracias Tienes cero No sobrevivió nada me importa Aumenta crit Espera, espera A salvo Purifica Se reduce la velocidad de purificación Y el golpe de crítico ¿Se purificó el crítico que le bajé? What? Entiendo Se purificó el crítico que le bajé Ahora tengo que sobrevivir al golpe que viene Que es el golpe Astuto con retraso Es el que ataca más Según crítico Morí Muy bien Muy bien Entra ahora Rexy Sí, entra Rexy con el prioritario Luego van a venir los otros pozos esos Me gusta el prioritario porque sé que corro mucho riesgo Ah, sí, bajo dos mil de vida sin el crítico Ah, está bien Ahora, ¿quién viene? El raptor El arqueo El micro raptor Soy más veloz que el micro raptor Y con el primer golpe Adiós Nice Lindo Lindo Ahora viene el raptor Que con el golpe más fuerte Es el que me va Es que no quiero perder a Rexy ¿Qué hace el anodrojnato? ¿Es un esquive? A ver Lo siento Pero es que no quiero que golpeen a Rexy O sea, es facilito de vencer Solo que el Archeopteryx tiene un problema contra su progenitor El Archeopteryx Digo, el Archeopteryx tiene un problema con el Archeopteryx Que ambos se meten en golpes Y este siniestra Hubiera sobrevivido si usaba el esquivar de inicio Pero es que me daba hueva Pone el esquivar Me va a golpear bueno el primero O sea, que un crítico lindo Tengo muy poco daño Me bajó otro Pero tranquilos Que el anodrojnato está hecho peso Para que se lo bajen y lo madreen Por eso tiene más vida El mío tiene más vida que ataque El golpe doble es el que hace todo el opuesto Así, por eso subí velocidad y ataque No mucha vida Porque, pues, no sobrevive a los ataques Lo madrean fácilmente el anodrojnato Entre el primer turno lo bajan Al segundo turno se bajan a otro Al tercer turno recién recupera vida Y lo vuelve a bajar a uno Si es que no lo mató Al enemigo No sé si lo saqué del equipo Pero es que era buenísimo ese combo Me molesté que se lo madrean muy fácil Como dije Y monedas Estoy cerca de los 200 200 de ADN de microraptor garantizado 2, 2, 2, 2 de forrosacos Forrosacos ¿Qué llamamos forrosacos? Monolophosaurus 3,454 3,454 Más Arqueopterix Pero de mi Argentavis Que necesito Argentavis Lo quiero a nivel 20 a mi Arqueopterix Vivo a mi Argentavis Lo quiero a nivel 20 Si a nivel 18 Con los voceos que tiene Está roto Imagina que tiene el 20 Carnotaurus Y... No Kentrosaurus Ok Posiblemente creo un nuevo híbrido Y purotaurus Que también fue otro híbrido Creo que si no hay poco Listo Eso fue todo Estaba ahí Sí Y yo que le dije La comonte Que yo hice otro equipo Vamos a ver las cuadritas Que hice Que conseguí Especialmente este Le doce horas Mucho ADN 4,000 monedas Lo quiero es el ADN raro Quiero ver que me dio Le doce Por favor dime Que me alcanza Para el TILACONIX A nivel 19 Es que el TILACONIX Está fuertísimo La escaramuza Puede contra equipos enteros Y el aquí Ta 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 No me interesa Quiero ver Para ese ADN raro Nomás Charlie Eh Que Su mente sirve Para el ERLICOGAMA Y nada más El ERLICOGAMA En PvP inicial Es De épico Está muy bueno Pero No me ayuda mucho El spin Que necesito a nivel 20 Gracias por ADN Pero no Lo quiero Ahora quiero A ver Que me dieron El ESMOTERIO En serio Como dije Puede entrar a la alianza Pues El premio Que me dio Para hacer una Un asalto master Facilito Bueno Fácil fácil no Pero bueno Está más facilito Para mi Finalmente lo puedes Hacer sin BUST Es un Argentero Es nivel 15 Como mínimo Y con un poquito Más de velocidad Que el Archeopteryx Y un poquito Más de vida Es que la idea De Archeopteryx No era usarlo Como yo quería Como lo usé yo Tenía que entrar Primero con el esquive Lo que reduzco el daño Me pongo a esquivar Y No morí al inicio Uno Luego usaba La devastación Evasiva Y luego me iba Con la devastación Con retraso Y luego de vuelta La esquive Y sobrevivía Y sobrevivía Más No pensé Yo iba a matar Más fácilmente Si metía Bumpimolock Seguramente Me barría El equipo Entero Porque es un resistente Con mucho daño Reducido Digo con mucha Realización Pero es que Es uno de evento Como quieres que meta Al Stigimolock Digo Al Bumpimolock Anastuna Autuna Entonces que sé Si un componente Es de evento Y el otro También creo No No este de mapa Pero es que Conseguirlo No es tan fácil Entonces esto Puedo hacer Con el Atilodactilus El prioritario Más esquive Daño reducido Luego de devastación Superior Seguramente Un resistente Que ralentice Y ataque A toda la manada Está bien Porque con rex Y con el prioritario Vieron como Me barría Al Raptor No al Raptor No Sino al Archupteryx Y al Microraptor Que como si nada Me les pase Si les gusta Como tienen Recién De la conclusión De los seres Históricos Les invito Suscribirse Al canal Comenta Que les pareció Y me ayudó Bastante Si compartieron Conmigo Hasta la próxima Y bye